Se fue una buena amiga, una buena compañera. La señora Diana Jiménez es la madre de Luisa Fernanda Higuera, la estudiante de enfermería que en extraña circunstancia fue hallada muerta en su vivienda. El presunto asesino habría dado la noticia a la madre de la hoy fallecida. Y era muy seguida la tiradera a piedra y yo me volé rapidito y ya él estaba allá en la terraza y yo le pregunto qué pasó y me dice que mi hija se ahucó y yo le dije a mi hija no se ahucó, tú me la mataste, tú me la mataste. Ante la fatídica noticia, la señora Diana corrió despavorida hacia el lugar de residencia de su hija. Ella manifiesta que el día anterior de la muerte de la joven, como revelación divina, había soñado que la pareja de la víctima atentaba contra la humanidad de su hija. Cuando yo llegué, donde ella estaba, la encontré tirada en el piso, con un pie como si saliera del baño y otro pie afuera y boca arriba a mi hija y yo comencé a reanimarla porque no le vi sangre. Entonces yo comencé a reanimar a mi hija, a darle respiración boca a boca y cuando yo toqué la boca de mi hija ya estaba muy fría, ya mi hija estaba demasiado fría. Luisa deja dos hijas menores de edad. Mi esposo entró en el momento, las niñas estaban ahí, vieron sentaditas, calladitas las niñas, las sacaron a mis hijas, a mis niñas y mi esposo daba gritos, se ponía la mano en la cabeza. Un episodio con el que cargaran las menores por mucho tiempo. La policía acordonó el lugar. El principal sospechoso fue capturado, pero en menos de 24 horas fue liberado. Él tenía 72 horas para yo poner la denuncia y cuando yo fui en la mañana no me dejaban porque tenía que pasar un papel de medicina legal. Cuando lo conseguí en la mañana que ya fui, ya él no estaba ahí y de ahí no me han llamado. Llamaron a mi esposo, llevé a la niña, pues a mí no me han llamado. Estoy esperando y yo quiero que se haga justicia. En confusos hechos, el presunto asesino de la joven de 23 años, estudiante de enfermería y madre de dos menores, fue dejado en libertad. Sacando fuerzas desde lo más profundo de su ser, la líder espiritual del barrio Olaya, sector Playa Blanca, hace un llamado a las autoridades para que este lamentable hecho no quede impune. Yo le llamaba a ese muchachos.